Qué paradoja por Vicky Dávila. El gobierno Petro, cuyo presidente perteneció al M-19, le retiró las condecoraciones al general Jesús Armando Arias Cabrales. Él fue condenado a 35 años de cárcel tras la toma del Palacio de Justicia por parte del grupo terrorista. Los sobrevivientes del M-19, en cambio, pudieron hacer política y gozar de la libertad y la impunidad que se les otorgó en un proceso de paz. Uno de sus militantes es presidente de Colombia y otros conforman su círculo más íntimo en el gobierno. Por ejemplo, Manuel Alberto Casanova maneja la inteligencia de la presidencia DNI y Carlos Ramón González da precaución. Hay más. El M-19 nunca reparó sus víctimas, jamás dijo la verdad y tampoco pidió perdón. Por el contrario, algunos sobrevivientes sostienen que fueron jóvenes revolucionarios. La toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 dejó 94 muertos, entre ellos varios magistrados. El desprestigio fue para las Fuerzas Armadas y los que pagaron ante la justicia por la retoma. Todo esto se normalizó, tanto que ya el propio gobierno Petro habla de la recuperación de la espada de Bolívar y no de un robo o asalto del M-19, tal como ocurrió. Por su parte, Petro dice que es una mentira oficial el informe de la Comisión de la Verdad que hicieron magistrados de la Corte Suprema y que concluyó que el jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, financió la toma del Palacio de Justicia por parte del grupo terrorista. Como vamos, tendremos que declarar un día cívico y agradecer al nefasto M-19 al aterrador holocausto.